Habemos varias personas que no nos atienden y estamos desde las 5 de la mañana ahí, 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 ahí en los asentamientos humanos, en la clínica de los asentamientos humanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál servicio es? Si nos mandan otra vez a todos a la casa sin nada, sin medicamento ni nada, ¿cuál servicio? Ni uno, ni un servicio porque no están dando servicio como es. Tengo epilepsia y entonces, con un día no más, ¿sí? Que no me tome el medicamento, con eso me da la epilepsia, ¿sí? Entonces, ellos saben, para, yo lo que estoy molesto de que, ¿por qué a mí no me dieron el medicamento? ¿sí? Y que, ¿por qué mal uso de la unidad? Necesitamos que haya gente responsable hacia las enfermedades que tenemos cada uno, ¿sí? Entonces, yo no, yo sí necesito que ponga un poquito más atención la Secretaría de Salud para ver eso porque no tenemos, no tenemos doctores y yo realmente yo ahorita ya no tengo medicamento.